La verdad, 100 años espectacular y a una ciudad pujante, ¿no es cierto?, trabajando y bueno, con problemas como todo el país, pero yo creo que la ciudad del Dorado, la gente del Dorado son trabajadores y creo que vamos a seguir adelante con esto. El Dorado fue forjado mucho también por la cooperativa, ¿no es cierto?, ¿y cómo está la situación de la cooperativa hoy? Sí, la verdad son dos emblemas, que era la cooperativa agrícola y la cooperativa eléctrica, es lo que presta servicio. Estamos como cualquier empresa dentro del país, está pasando un difícil momento, pero tratando de llevar adelante los servicios, regular por lo menos y haciendo las inversiones necesarias. Había problemas, ¿no?, con el tema de la factura eléctrica, ¿cómo se resolvió eso? Y la factura por ahí no es resorte de la cooperativa, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un cuadro tarifario y respetamos ese cuadro tarifario, no podemos hacer nada en ese sentido, ni siquiera en la provincia, ¿no es cierto?, esto viene a través de Nación, a través de Camesa, y bueno, lo único es tratar de explicar a los socios cómo se compone el cuadro tarifario, y bueno, y tratando de que ellos se entiendan y bueno, y trabajar en conjunto como para pasar este difícil momento, ¿no? ¿Hay esperanza de cambiar entonces a partir del año que viene? Esperemos que sí, nosotros tenemos anhelos, ¿no es cierto?, estamos trabajando, acá un problema grave que tenemos es el tema de agua, ¿no es cierto?, y bueno, gracias a Dios, gracias al gobierno provincial con el aporte, el tesoro provincial se está haciendo la obra que va a ser muy importante para el Dorado para los 30 años hacia adelante, ¿no?